Si pudiera meterme en su corazón y lo rayar Me he metido en alucinado por su compañía Si me dejara enseñar un poco en vida Lo que hay en este corazón No puedo entender lo que yo le di Mucho menos explicarle lo que yo sentí Si mirara a usted amor lo que yo siento Comprendería, comprendería Si tu señora pudiera entender seguro no se marcharía Si tu señora pudiera vivir solo con esta simple fantasía Pero no puede, no puede Si pudiera solo tocarle Me volvería un mar Acariciándome No puedo entender lo que yo le di Mucho menos explicarle lo que yo sentí Si mirara a usted amor lo que yo siento Comprendería, comprendería Si tu señora pudiera entender seguro no se marcharía Si tu señora pudiera vivir solo con esta simple fantasía Pero no puede, no puede Pero no puede, no puede